Jingle Bells, Jingle Bells, un vídeo voy a hacer Recién sacado del horno, mete el tren del hype ¡Ho! 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 ¡Ey! Buenas a todos, soy ISO, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a los Laboratorios ISO, donde hoy vamos a analizar todo lo que podemos encontrar en el evento de la Aurora. Hacía muchos meses que no grababa unos Laboratorios ISO y qué queréis que os diga, ya le tenía ganas. Lo primero que hay que decir del evento de la Aurora es que será gratuito, ojo que repito esto, eh, gratuito, 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 gratuito para todo el mundo. Cuando tengan o no el pass anual, incluso aunque no tengan el DLC de los renegados, todo el mundo lo va a poder jugar. El evento durará desde este martes día 11 hasta el martes 1 de enero, son 3 semanas, ¿vale? Para farmear bastantes cosas interesantes que de hecho vamos a analizarlas más adelante. Por cierto, el propio martes día 11 vamos a tener una actualización, no habrá mantenimiento, pero sí que habrá que descargar la actualización. Pero metiéndonos ya en harina, ¿vale? Ahí para hornear, vamos a hablar de la Aurora en sí. Y no solo regresa el evento, sino que también va a regresar nuestra querida Eva Levante como anfitriona. Y con un objetivo bastante extraño, porque nos va a poner a cocinar dulces en su horno festivo. El funcionamiento del horno va a ser que tendremos que introducir dos ingredientes para poder hornear distintos dulces. Supongo que al final os acabaré haciendo una iso guía con las distintas combinaciones, las distintas recetas que va a haber. Pero bueno, una vez que hemos introducido una receta, ya se va a quedar grabada dentro del horno como acceso rápido para no tener que estar otra vez viendo cuáles eran los ingredientes. Pero lo gracioso es que si metemos una combinación de ingredientes que realmente no existe, nos va a salir un dulce mal hecho, ¿vale? Nos va a salir más quemado de lo que estoy yo con Eververso. Algunos de los dulces que podemos hornear son ya las churros que hay que llevar a Zabala, a ver si le cambiamos esa cara de estreñido que nos gasta. O unas deliciosas galletas espaciales de chocolate que hay que llevar a nuestra piloto favorita, Amanda Holiday. Entonces, cada dulce que horneemos hay que llevárselo a algún personaje y esto va a estar relacionado con los triunfos, ya lo veremos después. Y todas tienen dibujadas unas insignias en miniaturas que es que son muy monas, la verdad. Algunas son más curiosas que otras, como por ejemplo el pastel lunar que hay que llevarle a Anna Bray o las galletas del infortunio que hay que llevarle a Petra, para que se tome algo rico ahí mientras espera a que se termine la maldición. Pero al principio, los dos dulces más importantes van a ser los que tenemos que entregar al calvorota y a la rubia porque forman parte de una misión. Después de eso, el siguiente paso nos va a pedir que entreguemos 12 regalos y a cambio nos van a dar la moto trineo. ¡Ho, ho, ho, motherfuckers! Siempre quise meter esa frase en un vídeo y no sabía cómo hacerlo. Hay que admitir que el diseño de esta moto exótica es bastante espectacular, es muy original y muy festiva, así que ole por Bungie por este magnífico diseño. Aunque en cuanto a los perks, bueno, tiene el básico que es que se invoca instantáneamente, que para mí es imprescindible en un colibrí, y además tiene dos perks que al estar acelerando o hacer trucos en el aire nos van a generar lumen, aunque la pena es que esto del lumen solamente va a estar activo estas tres semanas mientras dura la aurora. Pero bueno, tampoco es que sea el mejor perk de la historia. Me llama la atención porque me parece que va a ser la única moto que vamos a tener en todo el evento. Se ve que los diseñadores estaban 100% centrados en ella. Pero volviendo a los dulces, ¿cómo vamos a obtener los distintos ingredientes para poder hornearlos? Bueno, pues Eva nos va a dar al principio unos ingredientes básicos para poder hacer dos recetas y ya está, pero también va a tener contratos diarios que van a consistir, pues yo que sé, mata a 100 caídos o mata a 100 becks, y según la raza que sea, pues nos va a dar unos ingredientes u otros. Pero también va a haber algunos contratos que nos van a pedir utilizar ciertos tipos de armas o, pues por ejemplo, generar explosiones. Esa es una forma de conseguir los ingredientes, pero también se van a poder conseguir comprándoles en Eververso. Pero no obstante, además de poder meter en el horno dos ingredientes, nos va a pedir una cosa que se llama esencia de la aurora. Es un consumible y la única forma de conseguirlo, pues es o haciendo gambito o haciendo crisol, haciendo asaltos o eventos públicos. O sea que vamos, se van a poder conseguir los ingredientes gastando polvo luminoso, pero también jugar, tienes que jugar. ¿No tienes esencia? No hay horno para ti. Así que la mecánica principal de este evento de la aurora va a consistir en buscar ingredientes para poder hornearlos y hacer dulces que llevar a los pobres NPCs que están muertos de hambre. Además de eso, vamos a poder hacer obra maestra, el horno festivo de Eva Levante, para que nos cueste menos cada uno de los ingredientes. Así que, ¡a cocinar! Pim, pan, truco, truco. Lo malo del evento es que una de las mejores cosas que tuvo el del año pasado fueron las bolas de nieve. Menudos bolazos que podías endiñar en los asaltos. Pero me temo que en este año, pues, lo han debido de quitar. Ojalá me equivoque, pero no hay mención de ello en ningún lado. Pero no pasa nada, no tendremos bolazos, pero tendremos la mejor bola de nieve de la historia. Pero qué pasada de espectro, madre mía. Es uno de los mejores diseños de carcasas que ha habido justo detrás de la del gatito. Pero es que encima es que es bastante goloso y nunca mejor dicho con tanto dulce. Y digo lo de goloso porque viene con el perk, que para mí es muy apetecible, del 10% extra de experiencia. Yo creo que es el mejor perk que puede tener un espectro. Además de la bola de nieve, vamos a tener otra carcasa exótica, que lo mejor que puedo decir de ella es que va a tener muchas lucecitas. Estas dos carcasas, en principio, van a estar en los engramas del evento. Ya sabéis el funcionamiento de eventos pasados, pero básicamente, cada vez que subimos de nivel de experiencia, nos van a dar el engrama de esa temporada, el engrama grabado, y además un engrama especial del evento. En este caso, el engrama corriente invernal, que además tienen la peculiaridad de que no se puede repetir ningún objeto hasta que no hayamos conseguido todos, lo cual me parece perfecto para evitar duplicados. Entonces, vamos a analizar los objetos que vienen dentro de este engrama del evento. Dos de ellos, ya os he dicho que son estas carcasas exóticas, y además vamos a tener otras nueve carcasas legendarias, que bueno, son diseños un poco peores. También tendremos seis gestos, y aquí viene una de las polémicas. Dos de ellos van a ser exóticos, hasta aquí todo bien. De hecho, este en el que es como una pelea en hockey, pues mola mucho, la verdad. Tiene situaciones en las que va a ser útil, por ejemplo, antes de empezar una partida de gampito, para intimidar. Pero el otro de los gestos exóticos, este que es sacando todo del horno, solo se va a poder conseguir mediante dinero de verdad. Y a mí lo que me están horneando ya son los huevos con tanto micropago. ¡Bumumumumonji! Pero no os preocupéis, porque archivado queda en mi lista negra para cuando saque un vídeo contra Eververso. ¿Qué llegará? Vamos, que sí llegará. De hecho, creo que van a sacar un paquete especial que va a incluir tanto este gesto, como la moto del Caballero Oscuro, que también es de pago. Y me da mucha rabia, porque la verdad es que es lo que más me gustaba. Las motos de esta temporada es la que más me gustaba. ¿Por qué, Mungie? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que ser así? O sea, os acabamos de pagar el pase anual y no es suficiente. Tenemos que pagar por todos los ítems que nos gustan. En fin, dentro de los engramas del evento vamos a tener, pues eso, el gesto exótico del hockey, el otro gesto exótico pues no, pero también vamos a tener otros cuatro gestos legendarios. Y tres de ellos van a traer una novedad, que es lo que llaman gestos multijugador. Que básicamente son gestos que interaccionan a la perfección con los de otros jugadores, ¿vale? Que cuando ellos lo activan, pues van a encajar muy bien y no hay que estar como un gilipollas haciendo la cuenta hasta tres para lanzarlo a la vez. Que es que encima nunca lo lanzabas a la vez. Entonces, los gestos multijugador que sabemos que van a meter, uno es el arriba de esos cinco, que es el que os estoy mostrando, pero también van a meter otro que se llamará pechazo, que bueno, viendo la miniatura supongo que es bastante visual lo que va a hacer. Y otro que es choca esos nudillos. Tengo bastantes ganas de ver cómo van a evolucionar estos gestos multijugador en el futuro, porque yo creo que puede ser algo bastante creativo, pero hace falta comprobar si para activarlo basta con que uno de los dos jugadores lo tenga y el otro da igual qué gesto haga, que interactuarían, que es lo que yo creo que va a pasar. Pero también cabe la opción de que tengas que tener los dos jugadores el mismo gesto y en ese caso perdería bastante potencial. Yo espero que con tenerlo uno de los dos y tenerlo activado, el otro, da igual qué gesto haga, se active. Pero es lo que yo espero. Pero cómo mola. ¡Choca, choca! A la de 3, 1, 2... ¡Qué choques, coño! Así me gusta. También tendremos 10 naves nuevas, de las cuales 8 serán legendarias y 2 serán exóticas. Aunque una de ellas va a ser una reskin de la nave que salió en verano en el evento del solsticio de héroes y la verdad es que esto ha traído algo de polémica. Se suponía que sería un diseño exclusivo, ¿vale? Para los que se lo curraron en verano, consiguiendo todos los triunfos del evento del solsticio de héroes y por ello hay mucha gente que ahora está ofendida porque antes era exclusiva y ahora ya no lo es tanto porque hay otra que se parece mucho. Pero es que si miramos la armadura que van a traer, también vemos que se parece muchísimo a la armadura de la Aurora del año pasado. Y aquí es donde más de uno de estos que se estaban quejando antes puede que cambie el discurso. Porque claro, es verdad que el evento del año pasado estaba mal organizado y mucha gente, incluyéndome a mí, no consiguió la armadura completa. Pero ahora ya tienes la oportunidad de conseguir una muy parecida. ¿Os suena el discurso, no? Y por último vamos a tener 6 proyecciones nuevas para los espectros, aunque viendo las miniaturas parece que no se esmeraron demasiado. Pero oye, oye, Isu, a ver, ¿cuántos objetos hay? ¿Alguien ha llevado la cuenta? Bueno, vamos a ver. Teníamos por un lado 11 espectros, teníamos también 5 gestos de los gratuitos, ¿vale? El otro de pago pues no le contamos. Teníamos también 10 naves, incluyendo la reskin. Teníamos 15 piezas de armadura si jugamos con los 3 personajes. Y por último tenemos 6 proyecciones. Y esto hace un total de 1,5,6 y otros 6,12. Me llevo un... Mira, ¿dónde está la calculadora de Windows? Y hace un total de 47 objetos. Coño, mi número favorito. Seguro que algún engrama nos regalan, ¿vale? Siempre lo hacen, pero aún así hay que darse cuenta que hay que conseguir muchísimos objetos. Más o menos 15 por semana para poder conseguirlo todo. Y eso es una burrada. Así que lo que os recomiendo es que si vais a Eververso y veis que están vendiendo proyecciones o carcasas de espectro, que suelen ser las cosas más baratas, a ver, las carcasas legendarias, no las exóticas, pues os recomiendo que las compréis con polvo luminoso porque es lo que menos cuesta y así quitáis cosas de las que os pueden tocar en engramas. Es la mejor forma de conseguir los 47 objetos. Yo lo haré, de hecho me vais a poder ver hacerlo en directo porque ya os digo que en cuanto salga el evento a las 6 de la tarde hora española del próximo martes, pues habrá un ISO directo al que estáis todos pues invitados. Por último os voy a dejar los triunfos del evento, ¿vale? Os los dejo en inglés, pero es que después de mirarles es que son tan sencillos y tan ridículos que es que no me merece la pena ni traduciroslos. Básicamente nos van a pedir descubrir todas las recetas para llevar los dulces a todos los personajes y según qué personajes vayamos llevando, pues cada uno de ellos va a ir desbloqueando un triunfo. También nos van a pedir evolucionar a obra maestra el horno festivo de Eva Levante y también conseguir completar la aventura exótica de la moto trineo, que vamos, por supuesto que la voy a completar. Así que como veis son unos triunfos bastante simples y se resumen en todas las recetas. Así que ya sabéis, a hornear como si no hubiera mañana. Yo espero que os haya gustado este vídeo de Laboratorio Siso. Creo que no hacía uno desde, por lo menos, desde el solsticio de héroes, yo creo. Así que bueno, ya sabéis que Laboratorios puede haber mucho, pero si no son Laboratorios Siso, no son los auténticos. Y como esta clase de vídeos, pues me lleva mucho trabajo prepararles e investigarles, pues os pediría que si os ha gustado, le dierais a like, compartir, comentar y sobre todo suscribiros. Yo con esto me voy ya despidiendo, me voy a poner los guantes de hornear, claro que sí. Feliz y contento, me marcho como el viento, un saludo a todos y nos vemos en Crisol. Ho, ho, ho.